¡Suscríbete al canal! Si no me voy a romper un poco las politas Un poquito ¡Me va a inflar lo huevo! ¡Me va a inflar lo huevo! No, no quiero ser Pero dejan beber Estoy carajo, por favor Ahí está Perfecto Bienvenidos al stream Vamos a seguir escalando con Celeste Ahí está Ya les he contado parecido Vamos al siguiente Que es reflexión Escalar Bueno, me di cuenta que, lo sabías Es imposible adelantar a tu reflejo Si Bueno, con edición de video ¿Por qué te sigo cargando y ya está? Que pedo Pfff A ver Teo, estás despierto ¿Estás dormido? Si, tengo mis dudas He tenido una pesadilla muy retorcida Si, respecto a eso Espera Ah, si Ahora lo voy a recordar Lo voy recordando todo Eso ha sucedido de verdad Gracias por sacarnos de ahí Me alegro que lo hayamos pasado juntos No sé si podría haberlo hecho sola Ah, puedo elegir La primera que elijo ¿Cuánto tiempo hemos estado ahí afuera? He estado ahí afuera? Fuera de combate Dios, no sé leer ¿Cuánto tiempo he estado fuera de combate? ¿Qué está sucediendo aquí? Deben de haber sido varias horas Mierda que durmió Menudo viaje Ni que lo diga Si, si, te estoy cargando ¿Estás bien? Aparte de la crisis existencial Si, estoy bien ¿Qué está sucediendo aquí? Ah, puedo hacer esta pregunta Digo Está claro que esta montaña No es normal ¿Qué está sucediendo aquí? Debería haberte lo contado antes En unas viejas ruinas Una parte de mí escapó de un espejo Una parte de la que no me siento orgullosa Juro que lo he soñado ¿Crees que la montaña lo ha hecho real? Si Me ha estado acosando todo ese tiempo Atacó perdonamente al señor Ojiro Creo que ella tiene la culpa De que se parara las cabinas Y estaba allí en el templo ¿Por qué no me lo dijiste? No había entrado en este templo Si hubieras sabido de lo que es capaz esta montaña Intenté detenerte Podrías haberme Haber mencionado Que tu yo diabólico Andaba suelto Venga ya Venga ya Teo Sabes que eso suena absurdo Si la verdad La verdad que si Pero con todo lo que pasó Ya no es absurdo Ni siquiera yo me lo creía Vale vale Lo comprendo Pero la próxima vez Cuéntamelo Me meto que verte Vale Bueno Calculo que la de arriba Es la que queremos apuntar ahora Voy a bajar Para que Voy a bajar un poquito de volumen Ahí esta Puginio se escucha muy fuerte ¿Por qué te resulta tan fácil confiar en mi? En serio Apenas me conoces La verdad Me recuerdas a mi hermana Que adorable ¿Cómo es? Oh Te caería genial Bueno Puede que al principio No os llevareis bien Pero acabaría cayéndote estupendamente Es una estrella de rock literal ¿Se dedica a la música? Que guay Bueno No es una estrella de rock literal En el sentido literal de la palabra Alex es buena en todo Está estudiando para ser abogada de Derecho Civil ¡Nada que ver boludo! Ala ¿Y por qué te recuerdo a ella? Porque las dos vivís En vuestro mundo interior Oh Alex tiene una brujula interna Es evidente que llegará a donde tenga que llegar Y eso lo veo también en ti Ojalá pudiera decir lo mismo de mi Eh Tu hermana No Vamos Eh Gracias por creer en mi antes Gracias teo ¿Por qué eres en mi antes? Quiero decir Creer en ti ha sido la parte más fácil Ojalá hubiera podido ayudar Está bastante limitado Atrapado en esta cosa O en esa cosa Quiero decir La verdad es que me has ayudado mucho En serio No podía haberla hecho sin tu ayuda Tu hermana pasa estupenda ¿De verdad te recuerda a ella? ¿Estás de broma? ¿Estás de broma? Tú eres la que está decidida a escalar esta montaña Y ni siquiera sabes por qué Eso es típico de Alex Te estoy tomando el pelo En fin ¿Por qué quieres escalar la montaña? Tienes razón Ni siquiera sé por qué Simplemente tenía que salir del interior de mi cabeza Estoy atascada en un ciclo ¿Qué vas a contar? ¿Qué vas a contar? He tenido muchos trabajos que destruían el alma En realidad el trabajo va bien Es solo que me estoy volviendo loca ¿Local o loca? Yo eres local No puedo parar de pensar en idioteces que no importan una mierda Mi cerebro se obsesiona por estas estupideces que sucedieron hace una eternidad Debería tenerlo superado Nada de eso importa ahora Se me da bien mantener las apariencias Pero la verdad es que apenas puedo funcionar Lo siento, debe de ser muy duro ¿Hay algo que puedo hacer? Ya estás haciendo algo Me sienta bien decirlo en voz alta ¿No hablas con nadie sobre esto? No, la verdad que no Mi madre sabe que me deprimo y que tengo ataques de ansiedad Eso es todo No me esteña que le sientas atrapada ¿Cómo puedes soportar cualquier cosa? Básicamente bebiendo Y enfadándome con la gente por internet ¡Hala mierda! ¡Para! ¿Cuánta pregunta? ¿Quién crees que construyó este templo? Parece antiguo Debe de ser anterior a todo lo demás que hay en la montaña El centro, las ruinas, la ciudad Hay mucha historia en este lugar Si Esta montaña ha significado tantas cosas para tanta gente Y empiezo a entender por qué vive aquí esa anciana loca ¿Tú también la has visto? ¿Qué le pasa? Creo que no es más que una lunática Pero va a ser contenta viviendo aquí ¿Qué te ha traído hasta la montaña? ¿Y tú? Estoy matando el tiempo Como siempre Empecé a trabajar en un trabajo nuevo en Seattle Pensé que por fin sabía lo que se suponía que debía hacer con mi vida Pero lo odiaba Así que lo dejé después de una semana y me subí en un autobús rumbo a Canadá Tenía la necesidad de perderme en medio de la nada Ahora que lo digo en voz alta me doy cuenta de lo excéntrico que suena Suena como si estuvieras bajo mucha presión La verdad es que no Todo el mundo tiene mucha paciencia conmigo Aunque supongo que yo me estoy presionando demasiado La gente siempre piensa que me comparo con Alex Pero te juro que el problema no es ese Me preocupa nunca llegar a averiguar a dónde me dirijo Has dicho que querías perderte Quizás de momento deberías aceptarlo Tal vez ¿Te importaría hablar de cómo es la depresión? Es una cosa y no quedas en peligro Si pero como te sentir Alex también tiene ese problema Me gustaría poder entenderlo Si lo prefieres podemos hablar de otra cosa Es como Como si estuviera en el fondo del océano Mire donde mire no veo nada Siento claustrofobia Siento claustrofobia Y al mismo tiempo Me siento expuesta Recuerdo como era sentirse normal Pero ahora es como si no estuviera a mi alcance Por mucho que lo intente Pero de todas formas es probable que siempre tuviera problemas Algo que me provocó dolor Hizo que aflorara Hay algo en mi que no está bien Aflorara Sucediera lo que sucediera seguro que no es culpa tuya Supongo que pensé que podría No sé Estoy flotando en un abismo Nadando sin rumbo Esperando encontrar algo Por eso estoy aquí Pero no puedo escapar de mi misma Literalmente estoy luchando contra mi misma todo el tiempo Quizás todo esto sea inútil Es verdad, es verdad Cubi me acaba de salvar la vida Eso no es inútil Y también tiene pito Eres un trapito Si Mira, tu eres una buena persona Un poco intensa pero buena persona Creo que simplemente estás intentando salir de ese bache en el que estás atacada Y es una razón muy válida para escalar la montaña Quizás Eso es útil Esta parte de ti que te está acosando Quizás venga con el terreno Entonces, ¿crees que voy a tener que aguantarla para siempre? Bueno, ella también tiene que aguantarte a ti Eso no es útil ¡Ay, por dios, me estoy durmiendo! Entonces, ¿quieres destruir a esta parte de ti? ¿No crees que eso también te hará daño a ti? Si no lo hago, se irá acosándome sin parar Dice que me está protegiendo Pero está claro que no es así También puedes Quizás ella crea que sí Podría ser una especie de mecanismo de defensa retorcido ¿Y eso qué importa? Tiene mucho Contro sobre mí Lo odio Quizás tú puedas aprender a controlar a ella La pluma me ayuda mucho Gracias por enseñármelo Una de las joyas de la sabiduría de mi abuelo ¿Te lleva bien con tu abuelo? Sí, me llevaba Oh, lo siento No pasa nada Así son las cosas Power Lo único que puedo hacer es ser positivo Y vivir una vida con sentido porque eso es lo que él había querido Lo siento mucho, Teo Gracias Entonces ¿Por qué no te tomas unas vacaciones? ¿A qué te refieres? Necesitabas un cambio y elegiste escalar una montaña ¿No es mejor que hagas algo relajante? Ir a Hawái o darte un baño Supongo que siento que necesito realizarme en algo Me parece que ya tienes demasiadas cosas Supongo que es un poco extremo Pero yo soy así Necesito retos Y no puedo hacer las cosas en su justa medida Es todo o nada ¿Qué más se poniste de tu abuelo? Muchas cosas En realidad fue él quien me habló de la montaña celeste Siempre decía que este lugar le cambió la vida Después de dejar el trabajo en Seattle Me di cuenta de lo cerca que estaba Sentí que me estaba diciendo que viniera aquí El abuelo siempre decía que la montaña era especial ¿Crees que también pasó por el templo como nosotros? ¿Crees que comprendía el poder de la montaña? Nunca habló de lo que sucedió aquí Dudo que tu abuelo tuviera tantos problemas como yo Probablemente su experiencia fue menos violenta Encontré la montaña antes de que yo naciera No sé cómo era antes de eso Me pregunto qué descubrió aquí sobre sí mismo Quiero recordar esta noche ¿Sabes qué? Vamos a hacernos una selfie ¡Esa! Pensé que jamás me lo pedirías Que bonito es cierto ¡Ah! Mira que bonita imagen A pesar de todo me siento bastante bien Espera un momento Mañana vas a llegar a la cumbre No la agafes Sí, estoy emocionada Estoy preparada para dejar atrás todo esto Te estaré animando Deberíamos dormir un poco Vale, buenas noches Teo Gracias por ser tan guay ¿Qué puedo decir? Es algo innato en mí ¿O sea que falta poco entonces? Si mañana llego a la cumbre ¡Ay qué hermoso! ¡Y toque! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pex con esto! Está bueno, me gusta ¡Ay no llegué! ¡Uy! Lo que va a hacer esto Va a aumentar la dificultad Ahí está ¡Ah! Estamos jodidas Lo hacemos jodidas Lo bueno es que cuenta como rebote Así que puedo usarlo bien Puedo subir así, ¿no? Más fácil, ¿no? Aunque me pasa que me estoy olvidando algo Así que vamos a ir para abajo O no puedo ir ¡Qué bonito! No creo que sea algo arriba Esperemos que no Igual si no, después lo desbloqueo En vídeos Por lo que me caliento todo encima O sea, por lo que me caliento, ¿sí? Bien ¿Y ahora? Se va a ser lloviendo ¿What? ¿La aurora boreal es tan bonita? Sí, es cierto ¿Dónde estamos? Tenemos que hablar Vale Por fin comprendo por qué estás aquí No eres un verdadero reflejo de mí ¿No? Tú eres todo lo que necesito dejar atrás Eres cruel, paranoica y controladora ¿Por qué dices esto? No, no pasa nada Ahora lo comprendo Ya no te necesito Entonces, ¿me abandonas sin más? Te estoy liberando Las dos se ve mucho más felices Es tan 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 estúpida What? ¿Crees que puedes abandonarme sin más? ¿Crees que me puedes echar a mí la culpa de todo? ¿Te crees superior a mí? ¡Contéstame! ¡Tenquilízate por favor! ¿Tenquilizarme? Respira QB Usa la pluma La pluma Mantenerla En el cuadrado En el cuadrado En el cuadrado Inhalar por la nariz Y exhalar por la boca Tranquilamente Tomando todo Con calma ¡NOOOOOO! 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 buena buena qué hermoso qué hermoso boludo supongo que tenga su y todo eso y más y más y sigo bajando como cagarse en lo que todo lo que hicieron en dos segundos qué hermoso me encanta los colores de un color muy listo que vergas esto pero no y empezamos con la muerte claro que sí como un campeón y mucho más la calle la que no hagan otra vez solamente que hay cosas secretas como por ejemplo acá o no puede pasar el nivel no busca cosas secretas después la buscaré tranquilamente no uff ay qué pelotudo claro Fuck Fuck No Está jodidísima Por Dios Y lo más chistoso Ay Dios Es que hay La cara B Que supuestamente Más difícil La cara C Que es más difícil aún Y la cara D Que es imposible Y esto es la cara A O sea No me quiero imaginar Lo que es la Lo que es la cara B, C y D Boludo Soy de retención Por Dios Está jodida Porque tengo que tirarme Tengo que hacerla bien Para pegarme así Para pegarme así Que está muy jodida Demasiado jodida Porque tengo apuntado No me caigo Igual la voy a hacer Hasta conseguirlo Siempre soy así Bien Ahora te voy a hacer así Pero reboto Vuelve ese el tema Ese el reboto Yo Tengo que hacerle la app Fcję de la Gracias por ver el video.